... Emocionado, es un día especial para mí, seguramente va a ser uno de los días más importantes de mi vida y la primera palabra que se me viene a la mente es agradecerle, agradecerle a los vecinos de Gobi Cruz por haberme escuchado, por el respeto con el que se desarrollaron estas elecciones, la campaña, haber escuchado nuestras propuestas y la verdad que feliz y agradecerle también a los más de 500 fiscales que hoy están acompañándonos y ayudando a que los comicios se desarrollen con toda la normalidad. Y después faltan dos meses para la elección general, con una elección nacional en el medio, así que va a ser un escenario totalmente diferente. ¡Gracias!